Saludos YouTube, en esta ocasión vamos a estar echando un vistazo a unos gashapon pertenecientes a esta línea de figuras inspiradas por ilustraciones de Yoshiyuki Sadamoto. Este folleto venía con cada una de estas figuras y nos mostraba cuáles gashapon formaban parte de esta línea. Podemos ver a Rei y a Asuka vestidas con el uniforme escolar, después las podemos ver con sus blog suits, más adelante las vemos con sus trajes de baño y más adelante en otras ropas que también fueron ilustradas por Yoshiyuki Sadamoto. En este caso vamos a estar viendo solamente tres porque son las únicas que pude conseguir, a Rei y Asuka vestidas con el uniforme de colegio y a Rei Ayanami sentada en la escalera. Ahora sí es tiempo de ver cómo quedan estos gashapon después de armarlos. O mejor aún, vamos a armarlos juntos. Y esto es más o menos lo que encontramos una vez que abrimos estas cápsulas donde vienen los gashapon. Un montón de partes, todas desarmadas y desparramadas por todo el lugar. Y lo que vamos a hacer en este video va a ser tratar de armar las figuras lo más rápido posible. ¡Gracias! Y aquí tenemos la figura terminada de Rei Ayanami, basada en esta ilustración de Yoshiyuki Sadamoto. Espero que la cámara pueda captarla bien. En fin, los detalles de pintura para hacer una figura tan pequeña son bastante buenos. También lo mismo es válido para las otras figuras que vamos a armar a continuación. ¡Gracias! Una vez más, para la escala, es decir, tomando en cuenta lo pequeño que es este gashapon, el trabajo de pintura es notable, podemos ver los detalles de sus medias, también en especial sus ojos, está vista desde atrás, podemos ver la pintura de su pelo que está hecho en una especie de degradado en lugar de ser un color sólido, y su base. La única objeción que tengo sobre esta figura es esta base que posee esta especie de gancho extraño, que debería sostener sus piernas de esta forma, pero la verdad es que la figura queda bastante floja y es difícil no sacarla de su base por accidente al levantarla o algo así, hubiera preferido que su base tuviera alguna pieza que se encaje en una ranura o algo. Y finalmente tenemos a la Rei Ayanami que viene con una escalera en donde se sienta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está terminada la figura de Ayanami y por último tenemos que sentarla en la escalera para completar la ilustración de Yoshihuki Sadamoto. Lo único que no me gusta de esta base es un problema similar al que tiene Asuka, es que no tiene una pieza para encajar la figura en la escalera, así que la figura siempre va a quedar floja, así que con cualquier cosa que uno la... si uno la llega a tocar ya corre el riesgo de que se caiga. Y así llegamos al final de este episodio breve en el cual estuvimos viendo estos Gashapon basados en ilustraciones de Yoshihuki Sadamoto, tal cual se ve en el manga de Neon Genesis Evangelion. Espero que haya sido de su agrado, si fue así no olviden dar un like, dejar un comentario y suscribirse porque siempre hay más en camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!